Hola, bienvenidos a la activación guiada del Código Sagrado de Agesta 494 para recibir la energía del Ángel de los Negocios. Puedes escuchar esta activación en cualquier hora del día, todas las veces que lo desees. Recomiendo escucharlo 21 días seguidos para mejores resultados. Comenzamos. Activo amorosamente el Código Sagrado de Agesta 494 para recibir la energía del Ángel de los Negocios. 494 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 El código está activado. Gracias, gracias, gracias.